Cómo prolongar la vida de tu gato 9. Mira hasta el final para obtener todos los consejos. Controlar el peso. Algunos gatos, especialmente cuando están aburridos, tienden a comer demasiado. Empiece a regular la cantidad de comida según las instrucciones del paquete de alimentos. Los gatos con sobrepeso tienen muchas más probabilidades de sufrir otro tipo de enfermedades en el futuro. Recuerda que, al igual que nosotros los humanos, el secreto para una vida sana es una buena alimentación y el ejercicio regular. Agua siempre fresca. Mantener a un gato bien hidratado es extremadamente importante para mantenerlo sano. Si tu gato tiene la costumbre de beber del grifo, entonces es el momento de ofrecerle una fuente para que siempre tenga acceso a agua fresca y sabrosa. Lea aquí las diversas ventajas de utilizar fuentes eléctricas. Proporcionar elementos amigables con los gatos. Los elementos cat-friendly son aquellos objetos que acercan al gato a su naturaleza, cazar presas, trepar a los árboles, esconderse de posibles depredadores, beber agua corriente de ríos y arroyos, etc. Rascadores, juguetes, lugares altos, fuentes de agua, escondites son algunos ejemplos de estos elementos.